este webinar intitulado Desarrollo de Competencias para la Enseñanza Intercultural en las Universidades de América Latina y el Caribe. Este es un foro plural, universitario y académico que busca fomentar el desarrollo de las competencias interculturales en los estudiantes latinoamericanos. Y para ello contamos con cuatro destacados especialistas, la mayoría mexicanos y tenemos a alguien también representante de la Unión Europea de un proyecto en el cual la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe participa denominado PROFIC, pero de ese proyecto hablaremos mucho más adelante. Vamos a darle la palabra a la doctora Lourdes Budar, que es directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Doctora, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Gracias por conectarse, por estar en este seminario virtual y permítanme a todos ustedes presentar a la doctora Lourdes Budar. Ella es antropóloga con especialidad en arqueología, es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, doctora en ciencias humanas con especialidad en estudios de la tradición por el Colegio de Michoacán, Asociación Civil. Se ha destacado en las investigaciones arqueológicas con pertinencia social, trabajando sobre las siguientes líneas de investigación. Estudios de la tradición, sistema de representación y cosmovisión prehispánica, crisis, colapsos y resiliencia de las sociedades mesoamericanas. Cuenta con ocho libros publicados, más de treinta capítulos de libros y más de doscientas conferencias dictadas tanto en México como en el extranjero. Ha sido distinguida también de forma ininterrumpida desde el año dos mil nueve como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México. A partir del dos mil dieciséis, la doctora Budar es miembro del Comité de la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, Veracruz. A partir del dos mil dieciocho, miembro del Comité Interinstitucional Veracruzano de Educación y del Consejo Consultivo Indígena de Veracruz. Desde el dos mil dieciocho a la fecha se desempeña como directora general de la Universidad Veracruzana Intercultural, en donde ha gestionado la creación del primer posgrado en una lengua originaria del continente americano. Asimismo, ha procurado la consolidación de los programas educativos con pertinencia sociocultural en las regiones más vulnerables del estado de Veracruz y ha promovido a través de diversas acciones el reconocimiento de la importancia y la transversalización del enfoque intercultural en las diversas áreas de la Universidad Veracruzana y el sector público en general. Doctora Budar, un currículum impresionante. Tiene ahora usted la palabra hasta por 15 minutos. Le agradezco mucho, Luis Fernando, por todas las atenciones que ha tenido, no solamente en este momento, sino a lo largo de la organización de este seminario. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Agradezco mucho el espacio que nos han brindado para poder compartir acerca de la experiencia que ha tenido la Universidad Veracruzana en el desarrollo de las competencias interculturales. Voy a dividir mi participación en dos momentos. Primero hablaré de qué es y qué hace la UBE intercultural y posteriormente hablaré de la transversalización del enfoque y de las competencias interculturales. Quizá ayudaría un poco comenzando a contextualizar brevemente cómo fue que la Universidad Veracruzana se vio inmersa en este proceso. Bueno, la creación de las universidades interculturales en México se deriva de una política federal para la construcción de un Estado mexicano que fuera incluyente, que fuera pluricultural y buscaba tener concordancia con los cambios constitucionales del año 2001. La creación de estas universidades buscaba dar respuesta a algunas de las demandas expresadas por los pueblos indígenas que se habían manifestado en distintos movimientos sociales. Grosso modo, ese es el contexto de donde surge la Universidad Veracruzana intercultural, como una propuesta de acción a esas demandas y esos pendientes en el Estado de Veracruz. La Universidad Veracruz, sin embargo, nace con dos distintivos particulares. Es la única universidad en México que se crea en el interior de una universidad pública y autónoma y segundo es que al estar al interior de la UBE, esto le concede mayor margen de acción justo por la autonomía universitaria. Entonces, la Universidad Veracruzana es la única universidad pública en México y posiblemente en Latinoamérica que cuenta con una universidad intercultural propia. En el 2005, la Universidad Veracruzana crea la UBE intercultural con el compromiso de acercar la universidad a las zonas rurales e indígenas del Estado de Veracruz para ofrecer educación superior de calidad en estas zonas, pero no con los programas educativos convencionales que tiene la UBE, sino con algunos que fueran pertinentes a los contextos y a las necesidades de un sector muy importante de la población que históricamente se ha visto sometido, vulnerado a través de varias acciones violentas como son la invisibilización, el despojo del territorio, la estigmación del idioma, el clasismo, el racismo, el confinamiento, la falta de sistemas de salud y justicia adecuados, la violación a los derechos humanos, el extractivismo de saberes, en fin, muchas violencias más. Es en estos paisajes históricamente violentados en donde la Universidad Veracruzana tendría una incidencia bajo un enfoque intercultural con programas educativos, con pertinencia sociocultural, procesos de investigación vinculada, aprendizajes situados e indispensablemente a través de una muy fuerte vinculación con las comunidades. Desde entonces, hasta ahora, es decir, hace 15 años, la UBE ha trabajado cotidianamente en cuatro sedes regionales ubicadas en zonas estratégicas a lo largo del estado de Veracruz, para transformar estos escenarios de inequidad en condiciones más justas y de esta manera poder atender violencias estructurales que han acosado a los pueblos indígenas y rurales durante siglos. En la UBI se atienden temas fundamentales de la equidad en la educación superior a partir de tres programas educativos que precisamente incluyen las competencias interculturales. La licenciatura en gestión intercultural para el desarrollo, en donde los jóvenes especializan en temas de derechos humanos, la valoración y revitalización de las lenguas originarias del estado, la salud comunitaria, la sustentabilidad y la comunicación intercultural. También se ofrece la licenciatura en derecho con enfoque de pluralismo jurídico, la cual se especializa en la defensoría legal de los derechos humanos de los pueblos indígenas, por supuesto, y reconoce y concilia las diferentes formas de justicia que existen, además de la que dicta el estado, como son la indígena y la comunitaria. El tercer programa que ofrece la UBI es de reciente creación, lo inauguramos ahora en febrero de este año, es un programa de posgrado que se llama la maestría y pantláctol y guantonemilis, lengua y cultura náhuatl, es su traducción. Este posgrado es el primero en ser impartido completamente en una lengua originaria del continente americano. Con este programa, la Universidad Veracruzana se ha convertido en la primera universidad de América que atiende una deuda histórica al valorar y promover el idioma náhuatl en el ámbito académico. El trabajo de investigación en la UBI es muy importante porque es vinculante, se asume y se desarrolla en vinculación para con las comunidades a fin de generar propuestas y acciones que promuevan la transformación de una realidad social mediante el aprendizaje situado, el diálogo directo con las comunidades. Y en la investigación vinculada que hace UBI no existen los sujetos de investigación, sino los actores comunitarios participativos con los que se construyen y se realizan las investigaciones. Por lo tanto, a través de estos agentes de cambio se logra un diálogo de conocimientos basados en el aprendizaje mutuo, busca la respuesta, más bien busca poner en marcha acciones comunitarias para dar respuestas y resolver problemas comunitarios enfocados principalmente en los objetivos de desarrollo sostenible. En la UBI se hacen valer también los derechos lingüísticos de diferentes maneras. Uno, bueno, ya lo mencioné, es el programa de posgrado, que es lo más reciente, pero también un ejemplo de ello es el proyecto 60-40 que iniciamos en el 2018, el cual se enfoca en dividir el examen de ingreso de los programas interculturales a la universidad en dos partes, en donde a petición de los aspirantes el 40% de este examen puede ser presentado en su lengua originaria. Y esto es un gran paso porque en la educación superior nacional no hay precedentes de ingresar a la universidad por un examen en lengua originaria. Otro ejemplo importante de la puesta en valor de los derechos lingüísticos es la posibilidad de presentar trabajos recepcionales, es decir, sus tesis en lenguas originarias, los cuales incluso se pueden realizar a petición de los estudiantes en las comunidades de origen de ellos o bien realizarlos en donde hicieron o desarrollaron sus investigaciones vinculadas para dar cuenta a los actores sociales que estuvieron involucrados y de esta manera, pues, compartir el conocimiento. La UBI, pues como les dije, ya tiene 15 años, este año estamos cumpliendo 15 años. Lleva a cabo desde hace 15 años cotidianamente procesos para la construcción de escenarios justos, equitativos, incluyentes, de los que da cuenta anualmente a partir de varios sistemas de gobernanza. Claro, se rige bajo la normativa y la legislación universitaria de la UBI con el cumplimiento de los informes y metas institucionales, pero también a partir de informes que rendimos anualmente ante los consejos consultivos interculturales. ¿Qué es esto? Pues son parte de la estructura organizacional de la UBI. Tienen como objetivo proponer y colaborar con las comunidades en el planteamiento de proyectos regionales que favorezcan la atención de las necesidades más urgentes. Además, los integrantes pueden proponer mejoras de los procesos, de vinculación, de cómo los estudiantes se van acercando a ellos, e incluso pueden expresar sus inconformidades con las acciones realizadas. Los consejos consultivos interculturales, lo interesante es que están conformados por diferentes actores sociales. Están estudiantes, egresados, figuras de autoridad moral en las comunidades, figuras de autoridad legal de los municipios, padres y madres de familia, maestros, pero también participan las figuras de autoridad universitaria, como son la secretaria académica, los vicerrectores, la dirección general y los coordinadores de las sedes de la UBI. De este modo, la Universidad Veracruzana, a través de la UBI, es la única universidad pública que tiene un diálogo horizontal y sostenido con comunidades desde hace 15 años, desde que se originó la UBI. Y es por ello que los consejos consultivos interculturales son un ejemplo vinculatorio, en donde se propicia el diálogo intersectorial para tratar temas de salud, bienestar, derechos, educación, sustentabilidad, género, y con ello tiende puentes de trabajo entre los grupos indígenas y campesinos del estado de Veracruz con la Universidad Veracruzana para la mejora de la calidad de vida comunitaria. Bueno, digamos, grosso modo, esa es parte de las acciones que tiene UBI. Pero en cuanto a la transversalización, pues miren, yo les quiero contar que desde su inicio, desde el 2005, las rectorías que han pasado apoyaron mucho el trabajo de la UBI, desde la creación hasta la construcción de las instalaciones, que son verdaderamente bellas, están integradas a los paisajes. Sin embargo, a partir del 2013 se da una coyuntura con la llegada de la primera mujer a la rectoría. Y siendo ella antropóloga de formación humanista, la UBI empezó a tener mayor impulso. Perdón, la UBI empezó a tener mayor impulso. La doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, dio peso a la importancia de las competencias interculturales, tanto que quedaron plasmadas como parte de sus ejes principales de sus planes de trabajo rectoral. De tal manera que todas las entidades y todas las áreas académicas de la Universidad Veracruzana tienen que reportar estas competencias en sus informes anuales. Si bien es cierto que la UBI y diferentes actores en facultades de la universidad ya venían trabajando temas fundamentales como el género, la sustentabilidad, es por acuerdo rectoral que en 2014 se institucionalizan estos dos importantes temas como coordinaciones que transversalizan todas las facultades de las cinco regiones de la Universidad Veracruzana. Y los actores de UBI participan activamente en ellas debido a la experiencia que tienen en ellos. El tema de la transversalización del enfoque intercultural y sus competencias es una de las tareas permanentes y prioritarias que tenemos en la UBI. Nosotros somos conscientes de que en la actualidad no es suficiente el aprendizaje tradicional académico. Por ello, la UBI ofrece un abanico de experiencias educativas que se desprenden de ella para insertarse en un área de la Universidad Veracruzana que es el área de formación de lección libre en donde se ofrecen experiencias educativas para todo el estudiantado de los 315 programas educativos que oferta la UBI. Asimismo, ofrecemos talleres, cursos, diplomados relacionados con el enfoque intercultural, con los derechos humanos y lingüísticos, con la sustentabilidad, el género, en fin. También ofrecemos cursos de educación continua para el profesorado de toda la universidad mediante los cuales se promueven precisamente las competencias interculturales. La enorme diversidad cultural que está presente en todos los escenarios, en todas sus formas, ofrece a las universidades un reto fundamental para el futuro inmediato. El trabajo de las universidades contemporáneas debería estar comprometido al desarrollo de competencias interculturales para aprender a construir vías de comunicación pertinentes con las alteridades. Asumir la interculturalidad, y esto pasa muy seguido, se utiliza como bandera, asumir la interculturalidad como un escenario de igualdad cultural no hace que las estructuras de sometimiento y las asimetrías entre los grupos, las lógicas racistas y colonialistas desaparezcan. A veces solo las enmascara en un discurso hueco de inclusión. La interculturalidad requiere mucho más, requiere de reflexión, de acciones, de política en pro de la equidad, la justicia histórica, la no discriminación, y con esto se puede rebasar la manipulación de la gestión de la diversidad. Tiene que romper su uso como estrategia de control y domesticación contemporánea del conflicto en pro de la estabilidad social. La interculturalidad tiene que convertirse en un campo de innovación y construcción para sociedades y particularmente para la construcción de una educación superior justa, equitativa y no discriminatoria, porque finalmente son los jóvenes de las universidades que se van a convertir en profesionistas, en empresarios, y con ello, si tienen estos enfoques, si tienen estas competencias, no solamente vamos a crear ambientes más justos y equitativos y buenas relaciones entre los seres humanos, sino también con el medio ambiente. Entonces, el respeto a la diversidad cultural, la gestión de normas y valores que reconozcan y legitimizen la pluralidad cultural y étnica, los procesos que promuevan la equidad de oportunidades, el reconocimiento y la valorización del pluralismo lingüístico, sociolingüístico, la reducción de los prejuicios que tienden a jerarquizar una cultura sobre otra y que además son la base del etnocentrismo, la xenofobia, las discriminaciones y las violencias en general, y la promoción de diálogos horizontales para lograr intercambios respetuosos y abiertos de ideas, opiniones y conocimientos, anteponiendo el valor del pluralismo epistémico son algunas de las competencias interculturales que deberían guiar las relaciones respetuosas entre alteridades, aún en el desacuerdo durante el siglo XXI en nuestras universidades. Muchas gracias. Doctora Budar, muchísimas gracias por su participación. ha sido muy reveladora en el término de hablar de la autonomía universitaria como favorecedora de una universidad como la Veracruzana Intercultural y sobre todo por el desarrollo de las competencias interculturales a partir de la enseñanza en la universidad. Quisiera ceder la palabra ahora al doctor Roberto Escalante Semerena, que es el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que se acaba de conectar y que va ahora a tomar la moderación de este seminario virtual. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Luis Fernando, muchas gracias. Pido una disculpa a todos. Estaba en otro webinar y no terminaba y no terminaba. Ahora, supuestamente debería terminar a la hora. Les pido una disculpa. Yo prefiero que tú sigas, Luis Fernando, ya tomaste la moderación y yo estaré atento a lo que nuestros fantásticos panelistas que tenemos invitados el día de hoy tienen que decir y después haré un comentario. Por favor, sigue con la moderación. Te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias, doctor Escalante. Y vamos ahora a escuchar al doctor Esteban Crot, que es investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Él es licenciado y doctor en filosofía en Munich, Alemania. Actualmente es profesor investigador titular en la universidad, en la unidad de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es docente en la Facultad de Ciencias Antropológicas de esa misma universidad y en el posgrado de ciencias antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus principales temas de investigación están historia y metateoría de las ciencias antropológicas, La Antropología Política y Jurídica, los problemas del llamado desarrollo y la filosofía intercultural. Es autor de numerosos artículos y entre sus más recientes publicaciones destacan Sociedades Mayas y Derecho y La Otredad Cultural entre Utopía y Ciencia, un estudio sobre el origen, el desarrollo y la reorientación de la antropología. Doctor Esteban Crot, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tiene ahora la palabra. Doctor, no lo estamos escuchando. Tiene su micrófono apagado. Listo. Buenas tardes a todos. Lo que yo quiero decir se relaciona, creo que, bastante bien con lo que dijo la doctora López Hura. Y pienso que mi título se llama Del mosaico exótico a la convivencia democrática. Y lo que quiero presentar es, si me dejan incluirlo. Sí, se ve. No, doctor. Todavía no, Esteban. Ahora sí ya podemos ver. Y creo que es una muy buena situación para hablar sobre la cuestión de la interculturalidad, porque tenemos una situación totalmente inédita, una situación con la cual los antropólogos se enfrentaron por primera vez en el siglo XIX. Es decir, tenemos una situación mundial que es igual en todas partes, un virus que afecta a todos los cuerpos de los seres humanos. Y por otra parte, tenemos una serie de situaciones totalmente diferentes en los diferentes lugares. O sea, los diferentes países europeos se enfrentan de manera distinta. Y obviamente la forma como lo hace tiene que ver con una prefiguración social y cultural a través de sus tradiciones culturales, de ideas, de filosofías, de instituciones. Y también tenemos en México, tenemos acercamientos muy diferentes de acuerdo a diferentes culturas a la pandemia y al coronavirus. Entonces, yo quiero simplemente desde la antropología, como yo la entiendo, comentar tres elementos teóricos cuya reflexión puede ser de utilidad para la promoción de relaciones interculturales respetuosas, igualitarias, constructivas en nuestras universidades, como lo están haciendo en la Veracruzana y como en algunas otras universidades también los departamentos de antropología se plantean qué podemos hacer para una interculturalidad de ese tipo. Yo creo que el primer elemento que hay que recordar y hay que pensar cómo se puede hacer presente fuera de la antropología, cómo se puede hacer presente en la universidad, es el recordar una y otra vez que lo que nos hace diferentes, lo que nos hace humanos, que nos hace una especie distinta de todas las demás especies en el planeta, es que lo que nos distingue de las demás especies no existe en singular, sino solamente en plural. Algo que los antropólogos y los científicos sociales sí lo sabemos, desde luego, pero la cosa es cómo crear conciencia de que así es y que esto es algo normal y algo natural, que la cultura no sea una, sino que sea plural, que sean muchas culturas. Y me parece que los dos ejemplos donde uno puede trabajar con estudiantes, con administradores de universidades, con periodistas, etcétera, es obviamente la cuestión de la lengua. Somos la única especie viva que tiene lengua, que tiene sistemas de sonidos, señales, signos gráficos, combinaciones numéricas para expresar y transportar significados. Y sin embargo, no existe una lengua humana, sino que existen muchas lenguas. Y el otro ejemplo que me gusta incluso un poco más todavía por la cuestión afectiva incluida, es que todos los seres humanos ingerimos diariamente, aparte de agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y todo lo demás, pero no existe una comida humana que se come y que lo que no se come y lo que no se debe comer, cuándo se come, cómo se come, en combinación, en qué combinaciones, en compañía de quién. Todo eso es diferente y eso no está mal, sino simplemente así es. Y me parece que esos ejemplos sirven mucho para recordar la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, donde se dice a la letra en su primer artículo que la diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad y que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Y que esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad, que es una pero compuesta. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano, no es un lujo, sino es necesaria para el género humano, como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Entonces, este, esto es un primer elemento que hay que recordar una y otra vez, porque en muchos ámbitos, también en México, subsiste la idea de que la diversidad es una señal de retraso. El tener muchas lenguas, muchas culturas, muchas formas de vida diferentes, es algo que no debería ser, como en el siglo XIX también se presentó en México con las políticas de planqueamiento de la raza y todo lo demás. Entonces, el señalar, el recordar una y otra vez que esta es una, este, es que la multiculturalidad es la situación normal de la especie humana, que no es una falta de orden o una falta de desarrollo, sino una característica esencial de la realidad humana, me parece que eso es el primer elemento en que hay que reparar una y otra vez. El segundo elemento al que quiero hacer referencia es la cuestión de las dimensiones múltiples del diálogo cultural, porque los antropólogos, cuando estudian la multiculturalidad, siempre estudian también la interculturalidad, porque estudian otra cultura, es decir, en el mismo proceso de investigación, ponen en relación la cultura propia con la otra, y estudian a las diferentes culturas a partir de las relaciones que han tenido con otras. Y ese estudio se puede hacer como una base para la intervención en las otras culturas. Y entonces aparece una y otra vez el término del diálogo cultural. Y en ese diálogo cultural, me parece que hay que recordar una y otra vez que el diálogo tiene dimensiones múltiples, que no solamente es, y muchas veces ni siquiera en primera instancia, es algo intelectual, es algo conceptual, sino eso lo es y debe ser en la universidad, desde luego también, pero que muchas veces en primera instancia es algo que tiene que ver con sentimientos, que tiene que ver con afectos, que se producen frente a la otredad. Y si no tomamos en cuenta esa dimensión afectiva, si no tomamos en cuenta que existen los prejuicios, no como algo malo, sino como algo inevitable, porque vemos la otra cultura a partir de la nuestra, eso no se puede evitar, se puede ver cómo se controla, se puede ver cómo se pueden controlar esos efectos. Y por ejemplo, todos los antropólogos en el trabajo de campo nos damos cuenta cómo el enfrentamiento a lo otro produce inseguridad, produce cuestionamientos, a veces produce asco, pensemos en las cuestiones de las comidas, produce miedo, y si no tomamos en cuenta eso, a veces no entendemos el rechazo que tiene mucha gente frente a la otra cultura. Y de la misma manera, en la dimensión positiva, la atracción que tienen otras culturas, la fascinación que provocan, la adopción a la que encaminan, la velebonencia frente a la otra cultura que generan y que pueden llevar también a una aceptación. Y eso no solamente con respecto a las culturas indígenas, sino, por ejemplo, a las culturas rurales, a las culturas por edades, a las culturas regionales, a culturas que a veces son bastante extrañas, como las culturas juveniles, como las culturas que se relacionan con expresiones artísticas, culturas religiosas que se vuelven importantes y donde todos estos elementos son importantes para pensar en qué es lo que podría ser y cómo debería ser el diálogo cultural que en realidad en México y en muchas otras partes del mundo es un polílogo, porque es un una relación que se tiene que llevar al mismo tiempo con varias culturas, a veces con muchas culturas diferentes. Y eso me lleva a mi último punto, el recordar que algo así como un diálogo cultural, una relación respetuosa, y eso lo mencionó Lourdes también al final, solamente se puede hacer si hay una relación social de cierta igualdad. El diálogo cultural en realidad es una negociación cultural, una negociación para poder convivir como diferentes, cosa que me parece que es la idea de la democracia. Democracia no es convivir a pesar de la diferencia, a pesar de la otredad, sino democracia es convivir con base en la diferencia, tal vez no de todas las diferencias, o sea, obviamente la diferencia del crimen organizado o de los banqueros o todas esas culturas tal vez no caben, pero la mayoría de las culturas sí caben. y ahí tenemos un montón de ejemplos actuales sobre negociaciones culturales, diálogos culturales que no funcionan porque no hay igualdad entre los actores. Por ejemplo, las consultas correspondientes al convenio 169, por ejemplo, cuando se construyen parques eólicos o parques solares, o cuando se construye un tren que incluso lleva en su nombre una etnia o una lengua mexicana, o si uno piensa en las escuelas indígenas y los albergues escolares indígenas y solamente al verlas tan lástima, ¿qué igualdad hay allá para una negociación cultural? Y también, como ya lo comentábamos también, la difusión de gran parte de las comunicaciones gubernamentales sobre la pandemia que se dirigen básicamente a la cultura de las clases medias, no a la gente que apenas sabe usar un celular o que cuando sí lo sabe no tiene cómo pagar en el OXO cuánto va a costar la siguiente intervención para poder ir a la página de la Secretaría X y del Gobierno X y de la Universidad X para ver qué tienen en sus maravillosas páginas para acceder a eso. Entonces, conclusión, me parece que para promover en las universidades la interculturalidad como una práctica de respeto a los derechos fundamentales de las personas y como creación y como creación de espacios para el intercambio enriquecedor de posiciones, visiones, formas de vivir y maneras para explicar la vida y encontrar sentido a la vida, hay que encontrar vías para ser presentes no solamente en clases y conferencias, sino también en actividades extracurriculares, en reglamentos y normas institucionales, entre otros estos tres elementos. Hay que hacer ver que la multiculturalidad es condición normal y normal de la especie humana y no representación de desorden o retraso. Y eso no solamente a los colegas, sino por ejemplo a las normas y las instituciones universitarias. Dos, hay que encontrar formas y mecanismos y espacios para que las diferencias culturales se puedan expresar y articular en función de una convivencia más humana y menos prejuiciada. No, no prejuiciada, porque los prejuicios van a seguir existiendo porque juzgamos a la otra cultura automáticamente a partir de la cultura propia. Entonces, no es cuestión de eliminar los prejuicios, sino de controlar los prejuicios y hacer los puentes para convivir con la otra cultura, con las otras culturas. Y finalmente, para crear condiciones de igualdad social, económica, tecnológica, política, cultural, también en la universidad, para hacer posibles tales encuentras. O sea, para contribuir a la eliminación del colonialismo interno persistente. Donde se dice, los alumnos que se conecten, sí, pero los alumnos que viven en condiciones donde no se pueden conectar o donde tal vez se pueden conectar, pero ha subido últimamente la cuenta de luz porque son tres estudiantes en la misma familia que se tienen que conectar y que tienen que ver cómo le hacen para usar la única laptop en la casa para conectarse. Entonces, me parece que ahí también hay desigualdades que tenemos que pensar, desigualdades que obstruyen o hipotecan la interculturalidad en nuestras instituciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Esteban Crotz, y nos quedamos con gran parte de su presentación, sobre todo con la cuestión de que para que exista un verdadero diálogo intercultural tiene que haber un componente político y estratégico. Vamos a leer algunos saludos porque tenemos gente que se ha conectado de muchísimos lugares, principalmente de América Latina. Tenemos gente que se ha conectado de San Luis Potosí en México, de Costa Rica. Tenemos saludos de la Universidad Pedagógica Nacional de México, de las universidades de Lanús y de Córdoba en Argentina, de la Universidad de Guadalajara, Campus Lagos, también de la Nacional de Colombia, de la Tecnológica Metropolitana de Chile en Santiago, de la Católica de Manizales, de la UCA en Nicaragua, de la Huamistapalapa, por supuesto, y también tenemos saludos de gente de Tabasco, México y de Rosario, Argentina. Les informo que al finalizar sus presentaciones vamos a leer algunas preguntas del público porque es muy importante para nosotros quedar en comunicación con la gente que se conecta muy amablemente, pero por lo pronto vamos a dar paso a la siguiente exposición que es del doctor Héctor Muñoz que es un sociolingüista y educador chileno que tiene estudios de licenciatura en pedagogía en castellano en la Universidad del Norte de Antofagasta en Chile y de doctorado en lingüística hispánica por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador titularse en lingüística del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 es asimismo miembro del Comité de Artes, Educación y Humanidades de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior en México y del Comité de Evaluación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa de la SEP es asimismo evaluador del Programa Nacional de Postgrado de Calidad del CONACYD miembro de la Academia Chilena de la Lengua y miembro correspondiente del Número en México junio 2017 es autor también de diversas publicaciones doctor Muñoz tiene usted la palabra hasta por 15 minutos muchísimas gracias muy buenas tardes comienzo agradeciendo en primer lugar la amable invitación de los organizadores para participar en este evento y continúo expresando saludos afectuosos a los colegas con los cuales comparto este evento mi participación se va a referir particularmente a las conexiones que veo entre el fenómeno de la interculturalidad y el gran sector de la educación superior nacional y para eso voy a proyectar unas diapositivas y entonces quiero hacer dos delimitaciones iniciales en primer lugar quiero decirles que sobre la base de las discusiones filosóficas éticas políticas que hay en torno a esta corriente humanitaria que es la interculturalidad durante todo el siglo XX y el actual me voy a centrar en la problemática de la gestión de qué estamos haciendo para que este cambio pueda instalarse en el gran espacio de la educación pública nacional nacional aclaro que en México existe un sector llamado educación superior indígena que tiene una trayectoria que la doctora Budara nos ha expresado muy claramente hace unos momentos pero yo me voy a referir a todo el sector mayoritario que son alrededor de tres millones y medio de alumnos universitarios que existe en este país bueno y quiero partir con esta consideración que la cuestión de la interculturalidad en la educación universitaria está tiene profundas filiaciones éticas políticas bélicas incluso con las las historias dominantes en occidente y en el mundo global que tienen que ver con el pasado colonial sobre todo con la predominancia del capitalismo neoliberal con el racismo que hemos estado viendo expresiones nuevas ahora y todas estas instancias hacia el cambio a la modernidad lo cual ha generado muy complejos contextos sociopolíticos económicos y educativos que justamente los estados nacionales tienen que aprender a leer para que podamos dar este caso quiero a modo de provocación si quieren decirles que yo por los trabajos que hemos realizado en la universidad veo dos signos clave dos claves para que esto pueda liberar toda la riqueza toda la posibilidad de desarrollo propositivo que contiene la discusión en torno a la interculturalidad y estas claves son autonomía y autogestión todo esto todo esto se ha acentuado últimamente a raíz de que la etnodiversidad los multilingüismos y todas las demandas de las identidades socioculturales se han hecho cotidianamente visibles y contra esta demanda la mayoría de los países y organizaciones internacionales buscan una solución proporcional que permita la expresión la existencia el reconocimiento de las diferencias específicas y evite el temor que no ha desaparecido el temor de la separación de la fragmentación en este contexto de las últimas décadas yo quiero plantear que la discusión en torno a la interculturalidad nos ofrece espacios innovadores para pensar en otro enfoque de la educación superior o en general de la educación escolar y sobre todo imaginar identificar con mayor precisión cuáles son los mecanismos de cambio sociocultural y político que se deben activar para que la humanidad transite hacia una reorganización multicultural que tenga esa vocación hacia la interculturalidad hacia el pluralismo hacia la equidad a modo de de diagnóstico me permito decirles que las instituciones de la educación superior en general que manifiestan inclinaciones alguna proactividad hacia la interculturalidad y el pluralismo en los países latinoamericanos muestran dos trayectorias que son muy interesantes y que se deben profundizar por un lado muestran un replanteamiento de la profesionalización universitaria donde tiene un lugar central la democratización y la diversidad en todos los órdenes de la vida en ese en esa trayectoria las actuales universidades interculturales en México justamente van indicando una posibilidad de itinerario de cambio que las demás universidades la enorme mayoría de las universidades nacionales tendrá que considerar y por otro lado estas universidades están ensayando como ya lo escuchamos en la conferencia de la doctora Budar modalidades de nuevas competencias laborales éticas y comunicativas en los procesos de formación docente en las universidades interculturales todavía domina la formación docente como tal entonces a través de esa modalidad se pretende introducir cambios en el mercado de trabajo e influir ganar presencia ganar una cualidad de ejemplo en la en las actuales comunidades multiculturales me voy a atrever rápidamente a mostrarles dos anunciarles dos resultados que hemos logrado de una reciente investigación que hemos hecho en universidades públicas mexicanas en relación con el discurso hacia la interculturalización en relación a cómo están dando un tratamiento a la cohorte de estudiantes indígenas que hoy día han accedido a la educación superior un resultado llamativo es el que estoy mostrando aquí utilizo el concepto de dominio social que acuñó en la década de los años 70 el gran sociolingüista Joshua Fritzman y que nos enseña que las sociedades en realidad son espacios que se organizan simbólicamente en torno a actividades y en torno a participantes mirada a la universidad como una red de dominios en esta investigación observamos que los dominios más proclives o donde hay más inclinación y actividades relacionadas con la práctica interculturalista son por un lado todo el espacio institucional que llamamos la difusión cultural donde participa no sólo la comunidad universitaria sino también la propia dirección superior de la universidad pero llamativamente donde más profundas son las discusiones la expresión de expectativas sobre lo que puede significar la interculturalidad es por un lado el dominio gremial en el sindicato en los sindicatos actuales universitarios si hay prácticas de reconocimiento de protección de promoción a los compañeros que tienen filiaciones etnolingüísticas indígenas por ejemplo y por otro lado hay una proliferación muy interesante muy rica en contenido que son las discusiones que se desarrollan en las redes sociales estos son los tres dominios que nosotros hemos observado en ocho universidades públicas importantes de México entre las cuales puedo mencionar la benemérita universidad autónoma de Puebla la universidad autónoma de Nito Juárez de Oaxaca la propia universidad autónoma metropolitana entonces lo que lo que revela esta este resultado que fue hecho con elementos etnográficos de la comunicación están hechos desde la sociolingüística por lo tanto aquí se observaron prácticas se observaron interacciones se observaron participaciones discursos bueno en esta en esta perspectiva lo que podemos observar es que los dominios los dominios más decisivos de la dirección de la universidad todavía tienen una práctica liviana parcial fragmentaria sobre lo que es la conversión de la universidad hacia una orientación intercultural lo vemos arriba la docencia en general es una cosa excepcional cuando se habla de este fenómeno y así con todos los dominios que están pintados en blanco no me voy a tener más desgraciadamente hay publicaciones al respecto donde comunicamos este resultado y lo otro el otro resultado que quiero resaltar de esta investigación sobre qué está pasando con esta trayectoria hacia la interculturalización en la educación superior mexicana pública es que los discursos revelan inspiraciones por lo menos en estos cinco paradigmas del multiculturalismo del siglo XX y del actual siglo hay expresiones asimilacionistas en distintos niveles funcionarios académicos y también estudiantes hay expresiones integracionistas de modo que la concepción intercultural se combina a veces de una manera nada clara con todas las otras fuentes paradigmáticas de lo que de cómo la humanidad ha estado conceptualizando el multiculturalismo la diversidad lingüística y cultural en todos los espacios como les digo no tengo ahora oportunidad bueno y en este sentido con estos dos resultados que acabo de enunciar me permito señalarles que en esta muestra de universidades públicas que pudimos darle seguimiento durante tres años todavía se encuentra en un estado inicial de instalación una política intercultural en la educación superior y ese esfuerzo o no se ve en esfuerzos que permitan ver que va a haber un plan científico reorganizativo ético al mediano plazo en estas universidades para para producir el desmonte de su condición de universidades monoculturales y establecer de hecho en la formación docente y en la formación de investigación de los alumnos un desarrollo educativo intercultural que en nuestra opinión deberá contener al menos estas cuatro dimensiones se tiene en primer lugar se tiene que seguir avanzando en lo que es la visión la regulación jurídica de lo que significa para México una reorganización sociocultural si bien es cierto en la constitución política actual hay declaraciones autodefiniciones de país multietnico pluricultural sin embargo esas esas definiciones no 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 se observan por ejemplo en el funcionamiento de las instituciones de servicio público me refiero a la comunicación y la información me refiero a la salud me refiero a la educación escolar y me refiero también a la administración de la justicia cómo cómo se va a hacer esta reorganización sociocultural es un trabajo que no se ha hecho y hay que seguir profundizando por otro lado las universidades públicas actuales necesitan repensar sus dos sistemas de operación que son por un lado el sistema de formadores interculturales las actuales universidades públicas generales no tienen ese corpus de formadores interculturales y por otro lado reformar repensar su su formación universitaria en términos de pertinencia diferencialidad y calidad seguramente en este en este punto la experiencia la trayectoria exitosa de algunas universidades interculturales de México pudiera ser una motivación a las direcciones actuales de las universidades públicas mexicanas para poder repensar este nivel organizacional el tercer punto es francamente lamentable en este momento se dispone de muy pocas propuestas académicas de cómo debe proceder la educación intercultural a nivel de la educación superior hay muy poca investigación básica y mucho menos investigación aplicada para que la orientación ética que es la interculturalidad se pueda plasmar en los actuales profesionales universitarios esta situación lamentablemente es la tradición antigua recordemos que los estados nacionales apostaron por la por introducir la interculturalidad en la educación básica en la educación pre primaria consideraron que esos dos ciclos educativos iniciales podían ser el motor de cambio de todo de toda la función de la educación escolar sin embargo después de 40 50 años de adopción formal de la política de educación intercultural podemos decir que en la educación básica prácticamente no existen modelos académicos consolidados con esa orientación intercultural incluso paradójicamente me atrevo a decirles que en materia del lenguaje el único modelo aparentemente exitoso fue el de castellanización lo que ha producido que hoy que más del 85% de los estudiantes indígenas que pertenecen al sistema escolar indígena en México que son alrededor de un millón seiscientos mil pues el 85% ya son hablantes bilingües español lengua indígena en distintos niveles sin entrar a detallar las tendencias de esos bilingüismos escolares si son más bien incipientes si son funcionales o si son coordinados y por último en este modelo de conversión que necesita la actual universidad pública mexicana para conocer los beneficios de una orientación hacia la interculturalidad está la idea de reseñar las prácticas los seminarios las aplicaciones del conocimiento en donde las comunidades los sectores diferentes justamente sean actores principales esa experiencia hay que reconocerlo ocurre en algunas carreras del sector de las ciencias sociales y humanidades pero no son generales entonces estas cuatro dimensiones que yo planteo que son básicas para el desarrollo educativo intercultural no se cumplieron cuando fue el turno de la educación básica no se pudieron desarrollar armónica equilibradamente técnicamente pues el reto para la actual universidad mexicana en este caso es de qué manera va a organizarse para que un modelo así o parecido con más o menos dimensiones pueda crear las bases estructurales reales para que la podamos decir la universidad pública mexicana en particular se inclina hacia el desarrollo intercultural en este momento con los dos resultados que me atreví a comunicarles vemos que ese proceso está francamente en una situación inicial y mis reflexiones finales ya por el tiempo que tenemos debo decirles que las autoridades sociales y sus organizaciones etnias inmigrantes géneros identidades cultura juvenil comunidades de habla religiones redes sociales por ejemplo siguen contendiendo y negociando con los gobiernos centrales medidas para conseguir el estatus de sujetos de derecho de ciudadanía y lograr la pertinencia de las políticas públicas los tiempos políticos en latinoamérica sugieren que esta negociación va a ser prolongada y no va a estar desprovista de condicionamientos ideológicos y de un tumor de un temor perdón a supuestos separatismos y privilegios diferenciales pues ese es mi planteamiento sobre esta este reto que yo llamo la gestión hacia la interculturalidad que no hemos podido montar todavía después de 50 años cuando cuando aparece la primera declaración de Barbados por la liberación de los pueblos indígenas en América Latina muchas gracias muchísimas gracias doctor Héctor Muñoz por su participación y antes de dar la palabra a 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 Dominicana, de la Universidad Nacional del Mar del Plata en Argentina, de la Veracruzana Intercultural Grandes Montañas, de la Michoacana San Nicolás de Hidalgo en México, de la Autónoma de la Ciudad de México, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. A todos ellos un gran saludo de parte de la UDUAL y muchísimas gracias por estar en este seminario virtual. Quisiera presentarles ahora al Dr. Daniel Lukic, que es investigador de la Glasgow Caledonian University. Es profesor titular de aprendizaje organizacional en esa universidad y líder de investigación para Glasgow Caledonian University en Londres. Su investigación explora el aprendizaje organizacional y el aprendizaje transfronterizo. Además de su trabajo de investigación es capacitador, ya que imparte talleres y capacitaciones tanto en corporaciones internacionales como en organizaciones no gubernamentales. Ha liderado y participado en una serie de proyectos financiados por diversos organismos de educación superior, como el proyecto Erasmus Mundus Intercultural Competence, EMIC, y actualmente es coordinador del PROFIC, que es Professional Development in Intercultural Competence in Higher Education Institutions, en el cual participan además destacadas universidades latinoamericanas de Argentina, de México y del Salvador, y además de universidades europeas y en el cual además participa la UDUAL. Dani, muchísimas gracias por estar en este webinar. Sabemos que ya es algo tarde en Londres, pero aún así te agradecemos muchísimo que estés conectado a esta hora. Tienes la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Estoy intentando a compartir cielos. Gracias. ¿Puedes ver mis diapositivas o no? Estas no son mis diapositivas. Sí, ya se ven. ¿Es diapositivas o es solo un texto? No, se está viendo toda la diapositiva completa. Ok, con mi título de desarrollo de competencias. Bueno, no sé por qué, pero yo no lo veo, pero está bien. Bueno, buenos días a todos. Estoy llamando desde Londres. Mis diapositivas están en inglés, pero yo voy a intentar hablar en mi español, que está un poco roto, pero mejor que yo, me esfuerzo para que se entienda mejor y podemos hablar después si hay preguntas. Doctor Muñoz habló sobre algunas dimensiones básicas, sobre todo modelos de investigación básica y también aplicada. Y nuestro proyecto es uno de estos intentos de trabajar con competencia intercultural. ¿Se ve el cambio de diapositiva? ¿Eso es el segundo? ¿Lo veis? Sí, se ve muy bien. Ok, bien. Cuando hablamos de competencia intercultural, nosotros pensamos que es una competencia muy importante para los estudiantes, pero también para los que trabajan en las universidades, tanto académicos como administradores. Y nuestra investigación y proyecto se trata de apoyar a los que trabajan en las universidades, como enseñarlo a los estudiantes. Hay muchos proyectos e iniciativas de trabajar con competencia intercultural de estudiantes, pero hemos visto que esto no es suficiente y no podemos suponer que nosotros que trabajamos en las universidades estamos listos de enseñarlo a un nivel muy alto. Una cosa más que quería decir, que cuando hablamos, aunque algunos ya lo mencionaron, de cosas interculturales, no se trata solo de un sentido de cultura muy pequeño. no es solo de ser de otro país o incluso no solo de ser de otra enticidad. Hay niveles de cultura que también pueden ser muy importantes para la competencia intercultural. Por ejemplo, en este modelo vemos niveles supranacional, nacional, a veces culturas regionales son más importantes, que tienen un impacto más importante que de qué país viene, o una persona, o grupos. Y también otros niveles como culturas de comunidades. Y esto puede ser de diferentes tipos de comunidades. Hemos hablado de culturas indígenas como un ejemplo de interculturalidad, pero también en nuestro proyecto hemos visto que otros grupos pueden formar sus valores, sus comportamientos, que pueden crear dificultades en comunicación, por ejemplo, diferentes grupos socioeconómicos, que también pueden crear una cultura, y entonces se puede tener retos interculturales, incluso si personas son de una ciudad, pero vienen de culturas socioeconómicas diferentes. Y entonces tratamos la idea de cultura un poco más amplia para preparar competencia intercultural. Hay algunas misconcepciones de idea de interculturalismo. Una es que intercultural significa internacional, y eso no es correcto. Otra parte también es que aprender sobre una cultura es competencia intercultural. Y eso tampoco es suficiente. Es una forma o parte de competencia intercultural. Pero aprender sobre una cultura no es suficiente. Incluso si se aprende sobre una cultura sin pensamiento crítico, puede incluso ser negativo, crear prejuicios o hacer estereotipos. Otra misconcepción es que tener contacto con otras culturas o vivir fuera crea competencia intercultural automáticamente. Eso tampoco es correcto porque la competencia intercultural hay que apoyarla, hay que reflexionar para desarrollar esta competencia. A veces la gente tiene mucha conexión con otras culturas, incluso vive fuera, o se casan con gente con otra cultura, pero su competencia intercultural puede incluso bajar y crear otro tipo de xenofobias, de complejo de superioridad o de inferioridad cultural. Entonces es muy importante reconocer estas misconcepciones. También otra misconcepción es que nuestros académicos y administrativos están listos de enseñarlo. Hemos visto en esta investigación que es todavía un reto, tanto en Europa como en la América Latina, donde nosotros trabajamos en este proyecto. Y otra misconcepción es que si se trata de competencia intercultural, es suficiente trabajar con idiomas. Y hemos visto en esta investigación muchas veces en nuestras entrevistas que la mejor solución es aprender inglés, aprender otros idiomas. Pero es una parte de competencia, pero no es toda la competencia. Entonces nuestro proyecto, nuestra investigación, PROFIC, Professional Development and Intercultural Competence, intenta crear modelos basados en investigación básica y también aplicación de cómo desarrollar empleados en universidades para que puedan apoyar a los estudiantes o trabajar también en otros proyectos interculturales. Esto es nuestro proyecto. También podéis ver a alguna gente de UDAL porque trabajamos juntos. Y he visto en la lista que hay algunas universidades que forman parte de nuestro consorcio. Este proyecto, estamos en el segundo año y tenemos 12 socios. Podéis ver UDAL como uno de los socios muy importantes. Tenemos México, Guadalajara y Veracruz. Y también trabajamos con algunas partes de universidades interculturales. En Argentina también, Nacional Córdoba, La Plata, Lanús, Italia, Marconi, España, Deusto, en El Salvador, UTEC y UEDB y Groningen en Holanda. Y tenéis aquí nuestro sitio web. El proyecto intenta desarrollar un modelo para apoyar a los académicos y administrativos. Estamos en la segunda fase. Ya hicimos investigación básica. Hicimos entrevistas en México, en Argentina y en El Salvador. Entrevistas con empleados y grupos de enfoque con estudiantes. A ver qué retos específicos en estos países tenemos con desarrollo de competencia intercultural. Estamos ahora en el segundo año donde estamos desarrollando un programa que vamos a lanzar. Vamos a hacer un estudio piloto este año. Bueno, tenemos pandemia. Entonces, tenemos algunos problemas, pero vamos a resolverlo. Y también al final voy a hablar sobre la conexión entre competencia intercultural y pandemia. Este es nuestro modelo que está basado en nuestra investigación básica. Podéis verlo después en nuestro sitio web. Hemos investigado y hemos visto que hay algunas áreas de competencia que pensamos que se puede desarrollar para professional development, para empleados. Entonces, se basa en esta primera área, competencia individual, competencia de una persona que trabaja en la universidad, su competencia intercultural. Y trabajamos en esto no de un modelo negativo que falta competencia. Ya tenemos estas competencias, pero se pueden subir, se pueden hacer más profesionales. Esto se basa en la competencia individual. Después hemos encontrado dos otras dimensiones de competencia intercultural profesional. Una es pedagógica. ¿Cómo enseñarlo? ¿Cómo enseñarlo a los estudiantes? ¿Cómo tener unos estudiantes listos para un mundo global en intercultural? Y otra parte que tiene que ver con área pedagógica, los de apoyo, de apoyar las transiciones de un estudiante, que también es una parte de pedagogía, pero hemos visto que hay muchos retos de cuando un estudiante tiene problemas, por ejemplo, con otros estudiantes. No es de con su curso, pero hay otros retos y a veces los académicos y administrativos les hace falta, les falta algunos recursos, herramientas, cómo apoyarles de manera intercultural. Después de esto, hemos visto una dimensión es de competencia intercultural comunitaria. ¿Cómo uno, un formador, puede enseñarlo a otros formadores? ¿Cómo podemos ampliar el impacto? Y esto estamos intentando desarrollar en nuestro proyecto. Y después hay también competencia intercultural organizacional. No es suficiente solo trabajar con individual, con solo personas y empleados. La organización, una universidad, también tiene sus puntos de awareness, knowledge, skills and attitudes. Sus estrategias, cómo lo valora. Es importante si tiene un programa de desarrollo de professional development o no. Entonces, se trata también de apoyar todas las instituciones. Y estamos haciendo esto en nuestro proyecto. Y esto es uno de los modelos de professional development, de desarrollo profesional en este ámbito. Y quería hablar un poco, podéis ver más en nuestro sitio web y vamos a publicar también los resultados de nuestra aplicación. Porque vamos a hacer un estudio piloto, pensamos a partir de septiembre, octubre, con estas ocho universidades en América Latina, con empleados, saber qué es el impacto y todos nuestros resultados van a ser publicados de manera código abierto. Entonces, es gratuito y se puede usar si estáis interesados. Una cosa que quería también hablar es de la relación entre competencia intercultural y pandemia. No sé exactamente cómo está en América Latina en este discurso, pero al menos en Europa, todos los recursos de investigación, todos los esfuerzos ahora se hacen hacia investigación que tiene que ver con pandemia, con COVID-19, o cómo enseñarlo online, como esos dos ámbitos. Esos son muy importantes, pero hay algún discurso que otras temáticas vamos a hacer después. Y se puede interpretar que cosas como competencia intercultural, sí es bueno, pero hay problemas más grandes. Pero nosotros esperamos que no. La pandemia tiene mucho que ver con cosas interculturales. He apuntado aquí algunos problemas. Uno es... Todos los intentos de manejarlo son nacionales. Hay muchas comparaciones. Este país lo hace bien, este país no lo hace bien. Hay falta de colaboración. Segunda parte es que digamos que la pandemia nos afecta igualmente. Pero eso no es correcto. No nos afecta igualmente. Ya hemos visto estudios que gente de... Comunidades de minorías están infectados más. En qué grupo socioeconómico también nos impacta diferente. Una cosa que tiene que ver con esto es que la gente que está en más riesgo se puede interpretar como riesgo desde los demás. Y entonces alguna persona, por ejemplo, que tiene más riesgo, se puede interpretar como tú eres riesgo para mí, que no soy de esta comunidad. Y esto es muy peligroso. Y por eso crece xenofobia. En el principio era con la gente que está en más riesgo. Y también hemos visto esto antes, que las enfermedades, sobre todo las de epidemia y pandemia, se raciolación... Se conectan con la raza y, por ejemplo, en 2009 cuando tuvimos H1N1, había intentos de conectarlo con mexicanos en Estados Unidos, que es un problema de este grupo. Y esto también es muy problemático y puede ver con esta actitud internalizada, conscientemente o no conscientemente, de superioridad. Bueno, yo no soy de este grupo, yo no soy de este país, soy mejor que vosotros. Y esto es un problema muy común en las situaciones interculturales. Y una cosa más es que esta competencia intercultural, uno de esos objetivos es trabajar con cohesión social, no sé si se dice así. Hay otras también de ser innovadores. Y también tiene que ver con problemas globales, donde necesitamos colaboración, necesitamos alianza. Los objetivos de desarrollo de sostenible de las Naciones Unidas. Lo último, sobre los alianzas o los alianzas, depende de la colaboración de todos los grupos. Entonces, si no tenemos competencia intercultural, de trabajar con diferentes culturas, y hemos visto ya que hay diferentes niveles de esas culturas, no vamos a resolver esos problemas mundiales como la pandemia o otros problemas. Entonces, pensamos que es muy importante trabajar en competencia intercultural ahora más que nunca, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Entonces, no es un lujo involucrar en competencia intercultural en la universidad. Es una necesidad. Y nosotros intentamos hacer nuestro esfuerzo, cómo apoyar a las universidades, cómo hacerlo ahora y también después de la pandemia. Cómo preparar los académicos y los administrativos para que puedan preparar a los estudiantes a un mundo internacional, intercultural y de colaboración. Entonces, esto es un poco sobre nuestro proyecto, pero si tenéis más preguntas o si queréis ver más de nuestros resultados, estamos en medio del proyecto. Podemos estar conectados y mi correo también está aquí, pero vamos a compartirlo después del seminario. No sé si me entendéis bien, mi español está un poco limitado, pero al menos las cosas básicas que quería discutir. Entendió muy bien, Dani. Muy bien. Muchísimas gracias, Dani. Te entendimos perfectamente. Y antes de ceder la palabra para unos comentarios finales al doctor Roberto Escalante Semerena, que es secretario general de la UDUAL, también queremos seguir agradeciendo a la gente que se ha conectado principalmente de nuestro queridísimo sureste mexicano, de Puebla, de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, de Yucatán, pero también de Guatemala y de universidades de Hidalgo y de Colombia. Eso es muy, muy, muy reconocible que estén conectados en este momento. Perfecto. Y cedo la palabra al doctor Roberto Escalante. Y después del doctor Roberto Escalante, ¿qué les parece si leemos algunas preguntas del público? ¿Sale? Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Germán. Bueno, han sido, me parece, presentaciones magníficas las que hemos escuchado. Yo solamente quisiera enfatizar algo que Dani mencionaba y Esteban Cruz también creo que ponía como algo relevante. Esto no se trata de este asunto de la competencia intercultural, de las habilidades interculturales. Es un tema que es absolutamente central para la convivencia humana dentro de los países y de los países con respecto a otros. Claro, la globalización ha hecho todavía, ha puesto como algo mucho más relevante este tema de la competencia intercultural. Pero algo que hay que resaltar, y creo que ahí el proyecto que liderea Dan Lukic, que se conoce por sus siglas el PROFIC, me parece que es muy importante, porque las universidades son centros en donde se reproduce la incompetencia para la cultura, ¿no? Creo que en las universidades, desafortunadamente, se cultiva el asunto del racismo, de la xenofobia, del desprecio a otras razas. Y creo que esto es algo fundamental en el sentido de trabajar con las universidades, no solamente para resolver a su interior el problema de las competencias interculturales, sino de la acción que los individuos, ellos y ellas que emergen de las universidades tienen sobre el mundo en donde trabajan. No sé, por ejemplo, hay abogados que ante sus incompetencias interculturales, lo que hacen es funcionar, por ejemplo, en el medio rural, en favor de los terratenientes y en contra de los grupos indígenas que conviven en estas áreas. Son, desprecian, y esto tiene consecuencias, consecuencias muy importantes. Podríamos poner ejemplos con los médicos, con los arquitectos, ya no digamos con los economistas. Entonces, yo siento que esta cuestión no es un hobby, no es algo extra. Me parece absolutamente central, sobre todo en el caso de las universidades, porque las universidades son generadoras sistémicas. Hay una suerte de estructuralismo anticultural, anti-intercultural en muchas de las universidades. Por supuesto que hay individuos como Esteban Kroetz, como Esteban, como nuestra rectora Lourdes, en fin, que tienen otras, por supuesto, otros comportamientos y enseñan e influyen en gente. Pero las instituciones universitarias, me parece que cultivan la no competencia a la interculturalidad. Y este es un tema, es un tema. Entonces, trabajar ahí me parece muy importante y creo que PROFIC es uno de los objetivos que tiene, que me parece fundamental. Bueno, eso era lo que quería decir. Gracias, doctor Roberto Escalante. Y vamos a pasar a una sesión de preguntas. La primera de ellas va para la doctora Budar, de parte de Ildefonso Palemón Hernández Silva. ¿Qué enseñanzas o buenas prácticas nos puede decir del funcionamiento de los consejos? Muchas gracias y felicidades por su labor. Doctora, su micrófono está apagado. Gracias. Pues, muchos saludos al doctor Palemón. Creo que la principal enseñanza de los consejos consultivos interculturales es la posibilidad que ofrecen como espacios para el diálogo franco y horizontal entre la academia y la sociedad, entre poblaciones y universidades. Por otro lado, quizá las mejores prácticas de ello derivan de la práctica de la escucha, de la atención al sentir y las inquietudes de las comunidades. Y sobre todo, el tomar en cuenta a estas comunidades para el diseño de ejercicios académicos o universitarios, para las prácticas conjuntas y comunes en pro de los cambios que se visualizan como necesarios y urgentes. Gracias, doctora. Gracias. 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 Me voy a animar a comentar la pregunta del participante. Justamente, yo creo que estamos logrando un consenso sobre el estado todavía inicial o insuficiente en que se encuentra el gran conjunto de las universidades públicas nacionales sobre sobre esta materia. Y entonces, como yo planteaba en mi exposición, hay necesidad de repensar esta reorganización en términos de contenido, de política, de acciones de la universidad. Y en efecto, como dice el participante, las universidades todavía no tienen un modelo claro del proceso en que deben participar los estudiantes, no solo indígenas, sino de todos los sectores diferentes. Entonces, por ejemplo, eso implica cambiar la política de acceso, luego cambiar la política de permanencia en la universidad, porque no basta entrar, sino de estar durante todo el ciclo formativo superior. Y también está la política de reconversión disciplinaria, metodológica, profesional, que es también el reto mayor que todavía en las universidades públicas mexicanas no tienen un planteamiento sólido, generalizado. Lo que veo, quizás mi presentación pudo haber sido interpretada como un juicio crítico a todas las universidades, pero lo que vemos en el panorama nacional es que sí hay programas, sí hay proyectos, sí hay oficinas, instituciones, pero esas iniciativas no logran dominar en el proyecto universitario, no logran imprimir esa ética, esa filosofía de la convivencia, del reconocimiento, de la interculturalidad. Entonces, en ese sentido, comparto la inquietud del participante. Eso es un reto a largo plazo. México, de alguna manera, abrió el debate hace 15 años, creando este sector de universidades indígenas y escuelas normales, también bilingües, interculturales. Pero el gran sector de la universidad mexicano, esos tres millones y medio de alumnos que decía, todavía no están siendo atendidos o todavía no se les da una propuesta estructural de profesionalización abierta, de convocación intercultural, con otra ética sobre la diversidad que exige esta humanidad actual llena de conflictos. Y entonces, en ese sentido, pues, tenemos que convertir esto en una discusión global de la sociedad mexicana. Que vaya más allá de las buenas intenciones y las buenas trayectorias que tienen todas las universidades interculturales actualmente, sino que involucre a toda la sociedad que lo siente a reconocerse, a entender las demandas. Y creo que esa tarea todavía no está hecha. Entonces, pues, invitémonos todos a trabajar en ese propósito, a convertir la educación pública superior de México en particular, para que se ponga al servicio de la naturaleza intercultural, plural, multitécnica, multicultural que es México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Muñoz. Claro que sí, doctora. Gracias. Yo coincido en que hay un trabajo grande por hacer, pero también coincido que hay muchas dependencias, muchas oficinas, muchas entidades que están dedicadas a esto de la interculturalidad. Pero mientras no reconozcamos en las universidades en general, en el mundo, que existe la xenofobia, que existe la inequidad, que existe el abuso, no vamos a avanzar. Mientras todas estas organizaciones, mientras todas las universidades no admitan que en sus aulas hay racismo, porque a nadie le gusta que le digan racista, es una palabra muy fuerte. Mientras nadie lo acepta. Mientras nadie lo acepte, no se va a poder dar el paso a estas nuevas relaciones. Como yo decía, pues no nada más es decir que somos interculturales, requiere de reflexión, de acción, de políticas, de cambio, de equidad, el reconocimiento de la justicia histórica, la no discriminación, el antirracismo. Porque si no es un discurso hueco y a veces las universidades, pues siempre han tenido esta pluralidad en las aulas indígenas de todas partes de México, jóvenes de diferentes culturas, como ya lo había mencionado el doctor Croft, no únicamente se trata de equipararlo a lo indígena. Están conviviendo en estas aulas. Para reconocer las problemáticas que sí tenemos, es lo más importante y lo fundamental. No ser omisos ante estas problemáticas. Gracias. Gracias a usted. El doctor Esteban Cross tiene también un comentario. Yo creo que lo que dijo Roberto Escalante es muy cierto y hay que pensar que lo que propone este Héctor y lo que propone Lourdes también va a contracorriente de cómo, no solamente cómo funciona la universidad, sino hacia dónde va la universidad en México. Yo creo que en toda América Latina. Es decir, esa nueva universidad de la cual habló, que denunció hace bastante tiempo, este Pablo González Casanova, muestra eso muy claramente. Hay un proceso cada vez mayor de convertir las carreras en procesos de habilitación para cuestiones muy específicamente técnicas en el mercado laboral, que muchas veces ni siquiera existe. Y es realmente preocupante ver, obviamente necesitamos médicos que conozcan, que sepan de química y de anatomía y que necesitamos ingenieros que sepan matemáticas y cuestiones técnicas, evidentemente. Pero, por ejemplo, se puede ver como en todo el país, las carreras de sociales y humanidades se adecúan cada vez más al modelo de las ciencias naturales. Yo entiendo que en una carrera de matemática o de ingeniería puede haber una diferencia entre un estudiante que tiene un 95 y un 96 como calificación. Pero en una carrera de humanidades, donde debe la idea fundamental es entender dónde está y hacia dónde puede ir, que allá se hagan anualmente concursos para decir que el estudiante X tiene 96.45 de resultados. Y, por lo tanto, le vamos a dar un premio que el otro que tiene 96.42 no lo va a tener. Se me hace que no solamente es absurdo, sino muestra hacia dónde va la universidad. Es decir, cada vez más habilitación para cuestiones específicas que son necesarias, desde luego, en el desempeño profesional, pero que eliminan cada vez más esta ubicación de la universidad en un país donde la diversidad no es muestra de un maldito retraso que debemos a los pueblos indígenas y a los inmigrantes y todo esto, sino que donde la diversidad es una herencia que nos puede mostrar caminos diferentes a la situación actual en la que estamos. Me parece que todo eso hay que verlo. Realmente estamos un poco a contracorriente. Y eso empieza con que las universidades no saben qué alumnos tienen. Yo recuerdo hace unos años una alta funcionaria de una universidad del sureste decía en uno de sus grandes programas, vamos a crear, vamos a convertir esta universidad en una universidad bilingüe. Y los antropólogos nos estábamos viendo y decíamos, bueno, y esa señora no sabe que por lo menos el 15 o 20 por ciento de los alumnos aquí son bilingües, ¿no? Pero es un dato que simplemente no está presente. Por lo tanto, tampoco se puede promover la interculturalidad. Entonces, yo creo que por eso ese tipo de elementos son muy importantes de pensar cómo se puede hacer. Gracias. Dani tiene la mano levantada. ¿Quiere decir algo? Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo con la doctora Lourdes que hay que reconocer que vivimos en sistemas racistas y también otros problemas de sistemas capitalistas, neoliberales. Eso hay que reconocer y trabajar con esto. Pero hay también pregunta qué hacer mientras estamos cambiando esos sistemas. Yo soy pragmatista. Creo que una de las maneras para tener un impacto más estratégico, más sistémico, para que no se quede solo en algunas iniciativas, es reconocer el impacto múltiple de interculturalidad. ¿Por qué interculturalidad es buena? Ya hay diferentes aspectos. Estamos hablando de motivaciones desde el punto de vista del humanismo, de inclusión. Y esto es muy importante. Pero no es la única motivación. La competencia intercultural también puede tener impacto en empleabilidad, en innovación, incluso tener impactos económicos. Hemos investigado esto en la Universidad Veracruzana, con el Consejo Británico en enero, en un proyecto que se llamaba Inclusión e Innovación. Y hay esos diferentes impactos que hay que reconocer y trabajar con estructuras, con instituciones para que reconozcan que no es solo de ley o de ser humanista, que es también importante. Hay otros impactos. Incluso si no se involucran en esto, puede tener impactos negativos económicos, de empleo. Si falta cohesión social, también hay otros impactos. Hemos visto que interculturalidad viene con beneficios de salud, que sociedades más interculturales, no puedo pronunciar mi tema, son más saludables. Hemos visto también investigación que comunidades que tienen más interculturalidad también hay impacto en biodiversidad. Entonces hay muchos impactos y por eso podemos usar para convencer estructuras, instituciones, para que los reconozcan y lo ponen como una competencia básica, sobre todo en sistemas educativos, pero en otras partes como en empresas, en el gobierno. Y tuvimos muchas discusiones ideológicas con algunos activistas, Nahuac, en Veracruz, que no es solo de humanismo y no vamos a hablar de otro. Yo como un pragmatista digo, bueno, hablamos con empresas que hay otros beneficios. Por ejemplo, pueden ser más competitivos, innovadores, pero venimos con otros valores, tal vez humanistas, porque si empezamos solo con esto, a veces no nos escuchan y necesitamos todas las estructuras que trabajan en esta temática. No solo algunos que están interesados y que ven, que ven, que pueden ver los impactos de interculturalidad y por qué hay muchas razones por qué tenemos que exportarnos. Gracias, Dani. Tenemos un chat muy rico, lleno de comentarios, saludos, preguntas. Y también tenemos a dos personas que tienen un buen rato con la mano levantada, a quienes vamos a darles voz. Así que yo te pediría, Alejandro, que estás detrás de esta producción, que le dieras el audio, por favor, a Lali, a la persona conectada como Lali, y a José Enrique González. Lali, por favor, le suplicamos que sea breve y conciso, porque estamos ya cortos de tiempo y aún tenemos preguntas del público. Y también díganos de dónde viene. Tiene usted la palabra. Y una cosa más. Prenda su micrófono, por favor, Lali. Buenas tardes. Vengo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, en Perú. He escrito ya mi pregunta. Nosotros tenemos un programa de formación docente intercultural bilingüe. Y lo que se ha mencionado acá, justamente, se ha tenido que hacer cambios a nivel de la universidad en relación a normativas, en relación a cómo se recepcionan a los chicos. Y lo último que se acaba de decir, se habla de interculturalidad, pero no se reconoce que en otros programas hay también chicos, en el caso de Perú, quechua hablantes. Entonces, frente a la experiencia, específicamente le preguntaba al doctor Escalante, pero es riquísimo lo que se acaba de decir, ¿cuáles son las acciones en este instante, en este tema de pandemia, donde se tiene que trabajar en virtualidad, como estamos haciendo? ¿Qué es lo más viable para poder atender justamente a estos grupos que a veces no tienen acceso ni a teléfono, para seguir en la universidad? Eso básicamente. Muchas gracias y riquísimo espacio. Muchas gracias a usted, Lali. ¿Contestamos la pregunta o escuchamos la participación de Jorge Enrique? Escuchemos la participación de Jorge Enrique. Vamos. Jorge Enrique, tiene usted la palabra. Gracias, buenas tardes para todas y para ti. Especial reconocimiento a la UDUAL por esta oportunidad para escuchar distintos planteamientos en torno al problema que nos ocupa. Al principio, en el chat, hice una pregunta para la colega de la Universidad Veracruzana Intercultural, que está escrita. Solamente para no extenderme demasiado, quisiera sugerir a el doctor Esguerra y, por su intermedio, a la UDUAL para que continuemos en este esfuerzo y las experiencias que estamos obteniendo a través de la investigación de PROFIC se puedan extender a través de una actividad sostenida por medio de la UDUAL, no solamente a través del acceso abierto que ya nos indicó el colega de PROFIC, sino que sea la misma UDUAL quien lidere un proceso por medio del cual las universidades de América Latina paulatinamente nos vinculemos con este esfuerzo y nos comprometamos para extender los beneficios de la interculturalidad, especialmente a través del desarrollo de competencias interculturales. También mi segunda intervención en el chat, compartir con ustedes el sitio web de nuestra página en el que trabajamos en el aula virtual, que ahí ustedes pueden encontrar algunos recursos que hemos desarrollado con la UNESCO en torno al desarrollo de competencias interculturales. También tienen allí ustedes nuestras coordenadas para seguir intercambiando experiencias y, de nuevo, felicitaciones por esta iniciativa. Gracias. Gracias a usted, Jorge Enrique. Pasamos a responder las preguntas. Por favor. ¿Puedo? La doctora Budar tiene la palabra. Pues son dos preguntas muy interesantes. Fíjense que la cuestión con la Universidad Veracruzana es que también tiene jóvenes de todas las etnias de Veracruz que van más allá de la UBI, que se atreven a estudiar antropología, que se atreven a estudiar veterinaria, biología, en fin. Son plurales las aulas. Y justo en esta pandemia la UBI ha servido de ejemplo a la Universidad Veracruzana porque la falta de internet, la falta de una computadora se convierte en un nuevo significado de inequidad. Y entonces la Universidad Veracruzana Intercultural, pues nosotros hicimos un diagnóstico y solamente el 11% de nuestros estudiantes contaban con condiciones de internet para poder seguir con clases en línea. Obviamente nosotros no podíamos cruzarnos de brazos y decir, bueno, pues qué lástima, pues no tienen internet, pues ya ni modo. Entonces lo que hicimos fue toda una estrategia de armonización de las experiencias educativas en donde se sacaron las competencias básicas de cada experiencia. Se hicieron, se plasmaron ejercicios, se plasmaron algunas prácticas, en fin, por escrito y se fueron metiendo en carpetas para entregarlas directamente en las cabeceras municipales de los estudiantes de la UBI, de tal manera que ellos pudieran tener una educación asincrónica. Y entonces los maestros de UBI lo que estuvieron haciendo fue dando las asesorías por vía telefónica, dando las asesorías por el WhatsApp y por otros medios como el Facebook y Telegram y todas estas redes sociales y pues fue muy difícil, fue muy, muy difícil. Estamos cerrando ahora el semestre, pero no podemos, como dije hace rato, no podemos ser omisos y no se trata nada más de que sea este ambiente, sino que al mismo tiempo la UBI ha servido de modelo para la universidad. Ahora, por ejemplo, para el inicio del siguiente semestre, estamos planeando junto con otras áreas, la UBI junto con otras áreas, cómo vamos a atender a los casi 80 mil estudiantes, que algunos sí podrán seguir en línea, pero algunos otros no, y que no nada más son los de la UBI. Es decir, la UBI chiquitita como es, es una muestra estadística de lo que es la Universidad Veracruzana y no se puede ser omisa. Yo de verdad me siento muy orgullosa de pertenecer a esta universidad porque finalmente es de las pocas que no son omisas y que han denunciado situaciones de abuso y que además admite que en su interior hay condiciones que hay que transformar. No nada más se trata de los diálogos y cómo se establecen y si eres humanista o no. Simplemente hay que transversalizar los enfoques. Incluso lo decía, claro, también con los químicos y con los empresarios y con todo mundo. Hace poco tiempo estuve en una, en una, en un foro en donde estaba con el doctor Gunther Dietz y éramos los únicos humanistas en una presentación de un corredor de desarrollo económico en donde iba a haber, pues obviamente una transformación del paisaje, cuestiones petroleras, de parques eólicos, etcétera. Y bueno, pues justo les comentábamos de todas estas competencias interculturales que puede tener también estos sectores y que pueden ser, pueden tener un impacto benéfico en la transformación, pero con y para las personas que se ven afectadas. Las decisiones no deben ser unilaterales, deben existir estos diálogos horizontales. Entonces, en esa medida, las diferentes áreas de la universidad se van transformando, no nada más a partir de las experiencias educativas. Nos preguntaba el doctor Jorge Enrique González, ¿cuáles son estas relaciones entre la UV y la UV? Pues precisamente sí se dan a través de experiencias educativas, de formación de profesores con estas competencias interculturales, pero también a partir de las propias acciones que tiene la UV, como esto que les acabo de contar, de acercar la educación hasta los paquetes, hasta las comunidades, las cabezas municipales, para que los estudiantes no se queden sin educación. Entonces, pues también hay otras formas, no nada más las que están institucionalizadas. Finalmente, la interculturalidad es algo que se va haciendo cotidianamente y es una transformación personal que queda como tarea para la vida. Es un modo de vida y es un modo en el cual, conforme se vaya, digamos, de alguna manera, a lo mejor no es muy correcta, pero la interculturalidad, conforme se vayan contagiando estas buenas prácticas, se va a ir transversalizando y se va a ir teniendo sociedades que sean más equitativas, más justas y que los diálogos puedan ser muchísimo más horizontales para poder entender que existe el pluralismo epistémico, que hay muchísimas formas de entender las realidades y por lo tanto hay muchísimas formas de tener incidencia en ellas. Muchas gracias. Gracias, doctora Budar. Tenemos muchas preguntas también desde Facebook que nos han estado enviando nuestros amigos internacionales y también desde el chat de esta misma aula virtual Zoom. Tenemos cinco minutos más para cerrar esta sesión. ¿Les parece si leemos una pregunta de Facebook y una del chat? Y les invito a ser breves en la respuesta. Miren, Ricardo García García, ¿cómo desarrollar la sensibilidad y desarrollo de capacidades en autoridades y profesores que atendemos alumnos de diferentes etnias y regiones y lograr una integración de todos ellos en el ambiente universitario? Esa es una pregunta. La siguiente es para el doctor Roberto Escalante. Doctor Escalante, ante el panorama anti interculturalidad de las universidades, ¿qué acciones sugiere deben darse desde la formación de un programa de formación docente y en trabajo docente en otros programas? Esta es la pregunta del chat de Zoom. Y si tienen más preguntas, los invito a que las envíen a medios arroba urdual.org, donde la haremos llegar a los ponentes. Tienen la palabra. Si quieren, yo respondo la que me toca. Bueno, yo creo que las universidades tienen que tener una... embarcarse en tareas de transformación a distintos niveles. Yo creo que tiene que haber, y lo hay ya, no es nuevo, no es nuevo, no es suficiente. Tiene que haber reglamentaciones, tiene que haber disposiciones, códigos de ética, en fin, todo un aparataje institucional que enfrente este problema de la, como decía, de la incapacidad intercultural que tiene la universidad en términos de formación de sus gentes o de los formadores, llámese los profesores, llámese los administradores que están dirigiendo las universidades. Esto me parece un asunto importante, pero no es suficiente. Creo que hay universidades en América Latina que tienen disposiciones de este tipo, bueno, la Universidad Veracruzana es un ejemplo de eso. No solo la Universidad Veracruzana Intercultural, sino la Universidad Veracruzana en su conjunto. La UNAM tiene también, por ejemplo, en el caso de México. En fin, hay ejemplos. Pero creo que hay que pasar a otra etapa, o hay que hacer otro tipo de, otro tipo de, otro tipo de, otro tipo de acciones. Y ahí, creo que proyectos como los que encabeza Danny Lukic, me parece que son importantes. Hay que hacer un proceso de capacitación, ¿no?, al personal. Creo que hay que poner a los administradores, a los profesores, a trabajar y a que sean educados o reeducados en este proceso de su accionar como personajes administrativos o personajes que están en contacto con otras culturas. Pero tal vez el asunto más importante, el tema más de fondo, es el contenido de la educación, ¿no?, que estamos en parte. Yo comparto claramente esta idea que esta incompetencia intercultural afecta la vida económica, social, política de las comunidades y de las regiones y de los países. Y obviamente con consecuencias muy, muy, muy negativas. Entonces, yo creo que se necesitan un conjunto de acciones. Unas, me parece, formales, por llamarles así, y otras de capacitación y de transformación del contenido de lo que enseñamos. Gracias, doctor Roberto Escarlante. El doctor Esteban Crotz tiene un comentario. Sin nada más, con respecto a la primera pregunta que se hizo, yo creo que una de las formas, y probablemente UDUAL podría contribuir a eso, o sea, en el sentido de cómo desarrollar una conciencia y una sensibilidad entre las llamadas autoridades universitarias, los funcionarios, la burocracia. Yo creo que una forma es dar a conocer intentos logrados de hacer algo. No en el sentido de decir aquí, en Veracruz, se tiene la receta, o en la UAM se tiene la receta, pero aquí se hizo algo y eso tuvo un efecto positivo, y eso llama la atención sobre necesidades en otras universidades también. Creo que lo que mencionó Lourdes es un buen ejemplo. Otro, por ejemplo, la UAM Iztapalapa, o la UAM hizo una dotación de varios miles de tablets para estudiantes, como parte de la beca para los estudiantes. Es otro buen ejemplo porque la UAM tiene ciertos recursos para hacer eso. Muchas otras universidades no tienen ninguna posibilidad de hacer eso, pero el ver que hay universidades que plantean soluciones como la UAM o como la Intercultural Veracruzana, llama la atención que aquí hay un problema que hay que atender. Entonces, no sé si, y no estoy diciendo que se haga un estudio o sesudo, sino tal vez algún tipo de, casi, casi de cuadro, cuáles universidades que están relacionadas con UDUAL, han encontrado algún tipo de solución para ese tipo de problemas. Interculturalidad en épocas de pandemia. Y ponerlo con el correo electrónico, quien se quiere comunicar con eso, y no para decir, es la solución, es una solución que tal vez puede dar ideas para encontrar soluciones en otras partes. Eso me parecería muy útil. La palabra, por favor. El doctor Héctor Muñoz tiene la palabra ahora. Por favor, Héctor. Sí, es un poco tardío el momento, pero me voy a permitir discrepar con el doctor Escalante, con esa acusación de incompetencia intercultural a las actuales universidades. Yo creo que hay que moderar eso. Y tiene que ver justamente cómo hemos construido el concepto de interculturalidad. Sociológicamente, interculturalidad es fáctica. Lo vemos en la frontera, lo vemos en los migrantes, lo vemos en el comercio, lo vemos en la relación social cotidiana. Y ahí lo que vemos son interculturalidades hegemónicas, dominantes, excluyentes. Somos interculturales de facto, pero somos hegemónicos. Y por otro lado, tenemos estos proyectos propositivos, innovadores, que son, por ejemplo, el proyecto de la universidad intercultural, el proyecto de las normales interculturales. Son propuestas para hacer de que la interculturalidad se vuelva a favor del desarrollo armónico, incluyente de la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo no suscribiría a la acusación de anti-interculturalidad para todas las universidades. Creo que ahí hay un problema más complejo. Tenemos que volver a discutir bien este concepto de interculturalidad o de multiculturalismo. No todo es bueno, ni todo es malo. Ahí están las construcciones ideológicas, filosóficas, éticas, que alguien tiene que promover. En este caso, los líderes de las universidades interculturales, los reformadores de la educación pública, los filósofos de la educación, de alguna manera, nos alimentan de categorías para hacer de este fenómeno natural, jerárquico, por naturaleza, de hacer de este fenómeno algo que fortalezca la sociedad, que la haga adquirir un desarrollo armónico, incluyente, participativo. Entonces, pienso que ahí tenemos una discusión pendiente. Y también rápidamente quería tomar la interesante propuesta de la maestra peruana que creo que revela una vez más el estado de crisis o la ficción que ha significado el concepto de educación bilingüe. Nosotros en México ya por décadas hemos asumido que la escuela indígena está hecha para enseñar dos o más lenguas. Ahí sí yo suscribiría lo del doctor Escalante para decir nuestras escuelas indígenas que son incapaces de conducir un proceso de adquisición de diversas lenguas de los niños indígenas. ¿Qué hacen? ¿Qué se ha hecho en general? Ha sido la castellanización. Entonces, esta crisis de la pandemia justamente es una oportunidad para que reconvirtamos el rol de lengua de instrucción de las lenguas indígenas y también reconvirtamos la noción de aprendizaje. No todo aprendizaje es formalmente relación maestro-alumno en un aula. También es un proceso cognitivo individual. Es un sistema de actividad creativo-personal que perfectamente se puede hacer con mecanismos no del internet. Se pueden hacer con las antiguas grabadoras, con los antiguos videos y trabajarlo en casa. Entonces, ahí tenemos una oportunidad que hay que investigar, hay que volver a reconvertir las formas de aprendizaje de los alumnos diversos, no solo étnicos, también lingüísticos y de otras diferencias. Entonces, pienso que la maestra está colocando un tema de agenda que ojalá prenda en Perú, que siempre ha sido un país de vanguardia en este tipo de discusión, pero también prenda en el ámbito de lo que lo llamamos acá en México la educación escolar indígena. Gracias, doctor. Si no hay ningún otro comentario, daríamos por concluido este... Yo quiero hacer un pequeño comentario, un último, nada más. Doctor Escalante, la palabra. Yo creo que el problema de la competencia intercultural, la problemática central a mi juicio no está en las universidades así llamadas interculturales, está en las universidades, que la interculturalidad creo que se practica poco y se enseña poco a distintos niveles en las universidades que no son que no son interculturales o que no se llaman interculturales. Ahí es donde creo que ese es el mundo más amplio y más grande. Y yo decía que el asunto hay lugares donde no existen ni siquiera disposiciones en contra del racismo, de la xenofobia, de la discriminación. Hay universidades en donde sí lo hay y aún ahí siguen pasando cosas. ¿No? Siguen pasando cosas. Entonces, lo que yo decía es que eso no es suficiente. O sea, la realidad creo que en muchas ocasiones va adelante de las leyes o de las normas. Tenemos que trabajar en otros niveles ideológicos, yo diría, para convencer y creo que lo que decía Esteban Crots es una cuestión importante de mostrar cómo así ha funcionado y qué resultados ha tenido, a veces buenos, a veces no tan buenos, en fin, cuál ha sido la experiencia de lugares en donde estas cosas se han trabajado para tratar de resolver. Pero lo que yo veo, yo he visto en América Latina y el Caribe, es que muchos de los profesionales que emergen de las universidades y de las grandes universidades latinoamericanas no tienen competencias interculturales, a pesar incluso de que en sus universidades haya reglamentos y disposiciones en este sentido. Entonces, eso muestra que hay ausencias, hay ausencias de trabajo de otra índole, con otro instrumental, con otro tipo de acciones que hay que realizar. Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias, doctor Escalante, y ahora sí, si no hay ningún otro comentario, damos por concluido este seminario virtual acerca de desarrollo de competencias interculturales en la enseñanza en las universidades latinoamericanas. Muchísimas gracias a todos, a todos los panelistas principalmente que hicieron posible este webinario, como le llaman ahora, y también al público que estuvo conectado en Zoom y en Facebook, y a todos ustedes quisiera invitarlos a seguir las redes sociales de la UDUAL, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y también del proyecto PROFIC en www.profic.org, en este sitio web podrán conocer a fondo el proyecto, sus objetivos, el equipo que lo lleva a cabo y las futuras acciones por desarrollar. Nuevamente, reitero mi agradecimiento a nombre de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, les doy una despedida y nos vemos muy pronto en otro seminario virtual. Gracias y hasta entonces. Gracias.